¡Hola! Y al día de hoy vamos a continuar reaccionando a los videos del Bambamverso. Ya saben que el canal al cual estamos reaccionando es Boogie Hoogie, obviamente se los dejo en la descripción. Y me he tardado un poquito en traer este siguiente capítulo reaccionando a la continuación del Bambamverso, pero es que realmente estos videos han tenido muy poquito apoyo. Entonces si quiere de verdad que continúe con esta serie, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y decirme en los comentarios cuál es su personaje favorito de este Bambamverso. Yo les había dicho que el Coach Pickles, pero ahora me gusta bastante Doom Doom. Y bueno, vamos ahora sí a continuar. Nos habíamos quedado en esta parte en donde Doom Doom justamente se puso todo loco y andaba persiguiendo al Dr. Fluffy Pants y a nosotros también. Ok, en esta parte estábamos como en la plataforma. El Dr. Fluffy Pants, mira cómo va corriendo el pobrecito. Porque Doom Doom lo viene persiguiendo bastante cerca, pero recuerdo... Ah, justamente recuerdo eso. Lográbamos detenerlo con una barrera y ahí no me acuerdo quién me pegaba. Alguien me botaba algo. Y luego en esta parte viene la salvación máxima. Mira, no, le dio un tope. Pero viene Smiley, Miley. Y nos ayuda bastante porque no sabe de dónde le están lloviendo los guamazos al pobre Doom Doom. Y lo logra derrotar. Y después todos nos quedamos así como... ¿Qué estaba pasando? Pero solamente lo estábamos calmando porque se puso un poco furioso. Pero no te preocupes, Doom Doom. Todos nos enojamos de vez en cuando. Solamente hay que recordar que hay que mantener la calma. Aquí continúa. Doom Doom ya se calmó, pero ahora vamos a bajar por este elevador, supongo. Bueno, tal vez vamos a subir, ¿verdad? No sé por qué siento que estamos bien chaparritos. ¿Verdad que sí? ¿A qué hora se metió el Dr. Fluffy Pants? ¿Y por qué lleva una jeringa? A ver. Oh, regresamos a esta parte en donde estábamos compitiendo. Sí, ¿no? Ah, no. Oh, ahí está. Ok. Lo tenemos que calmar, ¿no? Se supone que este... Oh, nos está ayudando Doom Doom. Se supone que este está siendo controlado por Jester. Eso me habían dicho ustedes, que no es uno nuevo. ¿Vale? ¿Le va a inyectar algo? Lo regresó a la normalidad. O sea que tienen la cura. Encontraron un zapato. No sé de lo que están hablando. No les entiendo muy bien. Hablan un poco raro. Pero encontraron un zapato de algo. Y ahora tengo que ir a buscar yo el otro zapato, tal vez. No sé qué tengamos que ir a buscar, pero estoy buscando algo. Vamos a bajar por otro elevador. Vamos bajando. Y ahora llega... Oh. A ver, espérate tantito. Este es otro personaje y justamente en el título dice conociendo a Admiral Krusty. Es como un cangrejo. Se ve un poco raro, pero tiene un ojo saltado y el otro lo tiene bien y está babeando. ¿A qué personaje me recuerda que está babeando? A ver si ustedes saben a qué personaje me refiero que babea. Ok, continuamos. Vamos a conocer a un nuevo personaje que va a ser un Krusty. Digo, ¿un cangrejo? A ver. Está todo bien oscuro. Es un palacio. Hay cofres ahí. Oh, hay algún texto ahí. Quiero leer qué dice. Los que mueren no cuentan cuentos. Dice. ¿Cómo que los que mueren? ¿Qué nos va a pasar aquí o qué? Ay, Dios mío. Y este es un palacio. ¿Es el palacio del Krusty y el cangrejo cascarudo? Ah, no. Mira, ahí está. Es un pirata. Vale, ahí nos encontramos. Ya lo podemos ver bien. ¡Oh, su! Está enorme. Tiene un cañón en la parte de atrás. Este cangrejo es malo. Me está pidiendo que escoja tres puertas. Agilidad. ¿Es malo? Agilidad. Fuerza. ¿Y qué otra cosa vamos a escoger? Vamos a escoger una tercera. ¿Qué es? Inteligencia. Intelecto. ¡Ah, son juegos! Ok, estamos en un... Ok. ¡Oh, oh, oh! Texto, texto. Dice... El almirante Krusty tiene una misión. Resuelve mi acertijo y una sorpresa te espera. Espero que la sorpresa no sea mala. Vale. Hay unas estatuas ahí con sus cabezotas. A ver, ahí dice enojado. Ah, tenemos que poner la cara que pone. ¿Pero cómo se...? ¿Esa era cara de enojado? ¿No, verdad? ¿Cansado? ¿Eso es triste? ¿Eso es enojado, no? ¿Estoy haciéndolo mal? Triste, dice. ¿Eso está feliz, no? ¿Ahí está triste? ¿Ahí está abriendo la boca? Como que no estoy entendiendo. ¿O tal vez es poner uno que no es? Se ve un poco raro, ¿no? ¿Ahí está feliz? ¿Qué es eso? Ah, no, sí. Es poner la cara que corresponde. Nada más que las otras se veía un poco diferente. ¿Ese es angry? ¿Ese es enojado? No le vi cara de enojado. Pero bueno, sí, él lo dice. De hecho, sí lo resolvió. ¡Guau! ¡Mira eso, nada más! La próxima prueba. Vamos a ver cómo lidias con ella. No es justo este. Le dimos una galleta a Opila y la calmamos. ¿Y ahora? ¡Oh, soy este señor! ¿Qué? ¡Ay, Opila, vámonos de aquí! ¡Guau! ¿Era otro cangrejo? ¿Era un cangrejo azul? ¿No es un cangrejo? ¿Es un perico o algo así? ¿Un perico monstruo? ¿Un perico cangrejo? ¿Es un crustáceo cascarudo también? Tenemos que hacer que las bolas le peguen a este monstruo, ¿verdad? A ver, a ver si esa le da... ¡Oh, le dio! Se ve, tiene como un pico. Tiene como un pico, pero es todo azul. Pero sí se ve como textura de cangrejo, ¿no? La prueba terminó. Ahora voy a enfrentarme yo a ti. ¡Sacó su cañón! ¡Mira eso! ¡Azú! ¡Ay, Dios mío! Hasta el ojo se le hizo chiquito al señor. ¡Hala! ¡Me pone cosas aquí para que no pase! ¡Ey, qué, qué onda! Parece chango ese cangrejo. ¡Ay, también se despertó el otro! ¿Podemos escapar? ¡Ah, no! Estamos como en un laberinto, ya entiendo. Estamos como en un laberinto. Tenemos que encontrar el... ¡Ay, el camino correcto! Pero se nos está acercando el otro, este... El otro cangrejo azul que tiene un pico como de perico. Y el otro anda volando ahí en una bola como si fuera un chango. ¡Dios de mi vida! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya es la salida! ¡No, no, no! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Pobre opila! Se va pegando en la cholla cada vez que intentamos salir de aquí. ¡Ay, no! Pero para acá no. Tenemos que regresarnos, ¿no? Se nos van acercando los dos. Lo bueno es que opila es bastante rápida. A ver, ¿por dónde? Este señor nada más va volando como chango. Aquí... ¡Oh, esto! ¡Ah! ¡Con eso! Ok. No sabía que podíamos ocupar los cañones. Vale. Cuidado, cuidado aquí. Se va a soltar y se va. ¿Qué? Va a soltar. ¡El Tamataki! Pero estaba infectado, ¿verdad? Estaba siendo controlado por Jester. ¡Jesús santísimo! ¡Ay! Está poseído ese Tamataki-Chamataki. ¡Corre, corre, opila! ¡Ay! ¡Vale, voy a ir! ¡Vale, voy a ir! ¡Vale, voy a ir! ¡Vale, muy rápido! Ok. ¡Cañón, cañón! Se comió el cañón. O se estrelló con el cañón. No sé qué fue lo que pasó ahí. Híjole, esta prueba está demasiado difícil. Aquí. ¡Le disparamos, le disparamos! ¡Pum! Hasta... ¿Lo derrotamos? No sé si lo derrotamos. ¡Ay, no! ¡Me pegó! ¡Me lanzó por los aires! ¿Vieron? ¡No, opila! ¡No, no! Me pegaron ahora a mí con la pelotota. ¡Nos derrotaron! ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Y ese señor qué? ¿Ese orejón qué? ¿A dónde caímos? Caímos como en un calabozo, ¿verdad? ¿O en una cueva? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué está todo tan oscuro y hay luces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es...! ¿Qué era eso? Ok, aquí nos habíamos quedado. Y... ¡Miren! ¡Otro mural! ¡Hay un montón de bichos ya! ¿Qué hay una puerta? ¿Qué agarramos? ¡Una linterna! ¡Ah, vale, vale, vale! Estamos viendo todos los personajes ahí. ¿Qué dice? Si las luces se van... O sea, si se apagan las luces... Encuéntra la linterna. Checa los paneles eléctricos. Que son cinco. Y todos los switches tienen que estar prendidos. Vale, para prender la luz. Pero hay un bicho que me está asustando a cada rato. ¡Mira! ¡Se escucha! Es como un murciégalo. ¡Ay! Aquí. Switch uno. Encendido. Panel eléctrico. Panel eléctrico. Ok. Todos los switches encendidos. ¡Ahí estoy! ¿Por qué me asusta este bicho orejón? Es un murciélago, ¿verdad? ¿Qué dijo? One high, one mine. ¡Ah! ¡Son varios! Dice como una colmena, una mente, algo así. Creo que son varios. A ver si ustedes me pueden decir en comentarios. ¿Serán varios de estos bichos? ¿Y cómo se llaman? A ver. Que no. ¡Ah! Se llama Nighty Boo. El cuarto secreto de Nighty Boo es este capítulo. Entonces ese como murciégalo se llama Nighty Boo. ¡Mira eso! Hay que brincar las plataformas. Hasta llegar a... ¡Ay! Pero ya no me asustes. Por favor. ¡Córrele, córrele! Por acá, por acá. Se mueve demasiado rápido. ¡Uy! Se mueve demasiado rápido. Aquí hay otro. Otro panel. Ok. Encendemos todos los switches. Todo en on. ¡Ay! Madre santa. Lo bueno es que nada más nos asusta. Ahí está el quinto. Se encienden las luces. ¿Qué dice? No sé qué dice. Otra vez. Ahí ven. Ahí voy. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora estaba cachetón? ¡Mira, mira, mira eso! Ese es otro, ¿no? ¡Ah! Es que tiene dos caras. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay varios! ¡Son un montón! Ok. Hay que escapar de aquí. ¡Ay, Jesús! ¡Son un montón! Se me está poniendo la piel chinita. ¡Uy! ¡Sonaron un montón! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¿Por dónde será? Por la puerta. ¡Ah! Son como unas escaleras. Pero este lugar está enorme. ¡Ay! No me vayan a tirar. Ojalá que no. No. Me empujaron. Alguien me empujó. Alguien me empujó. Pero por la orillita. No, no, no. Por la... Hay que esquivarlos. Nos vamos a caer. Estoy seguro que nos van a empujar muy fuerte. Aquí ya no hay más escalones abajo. ¿Qué hacemos? Por acá. Cuidado. Ah, no. Por la izquierda. Vale. Más para abajo. ¿Cuándo se termina este martirio? Hay un montón de escalones. Vale. Ok. Cuidado. Vale. Por acá. Por acá. Ya nos metemos en una puerta. ¿O qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ese sí nos dio! ¡No! Nos caímos. Ah, no. Me levantó. Me está... Me quería ayudar. Me está ayudando. ¿Qué? Ah, me está diciendo que se lo ayudó a salir de aquí, ¿verdad? ¿O yo le estaba diciendo? No entendí quién estaba hablando. Supongo que el murciégalo. El Nighty Boo. Y ya ahora entiendo por qué se llama Boo. Porque todo el tiempo estaba diciendo Boo. Como los pokémones que repiten su nombre. Y ahora una plataforma. Ah, sí. ¡Ay, Rita! Estaba enjaulado. Y me estaba diciendo que me iba a ayudar si yo lo ayudaba. No sé qué dijo. Pero... Ah, me está ayudando más todavía. Me está ayudando a salir de ahí. Ok, escapamos. Llegamos otra vez donde el coliseo del Krusty Cat. Digo, el cangrejo cascarudo. Digo, del otro señor este. El almirante. ¿Por qué lo está ayudando a él ahora? ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¡Oh! Llegó Coach Pickles. Me está ayudando. Lo va a vencer. Dime que lo va a vencer. ¡Oh, mira cómo lo agarra como juguete! Lo está zangoloteando como si fuera, ¿qué? Un trapito viejo. A ver. Nosotros nos escondemos. Le está dando de toda la macarea. ¡Mira cómo lo azota, pobrecito! Ok. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¡Oh! Le lanzamos un cañonazo. ¿Otro cañonazo aquí? ¿Otro cañonazo aquí? No entiendo. ¿Es bueno o es malo el Nighty Boo? Porque a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda. Y ahora aquí hay que ayudarle. Hay que ayudarle al Coach Pickles. Hay que ayudarle al falante. A ver, aquí otro cañón. Último golpe. ¡No! Fallamos. Aquí. ¡Sópales! Vencidos los dos. ¡Los derrotamos! ¡Los derrotamos! ¡No! ¡Viene el Tamataki infectado! Dejo el poseído. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que viene! ¡Ese corre rapidísimo! ¡Asu! Nos salvamos por un pelo de rana calva. Vamos continuando por acá. ¿Este qué lugar es? ¡Oh! El dron. Encontramos el dron. Ese es otro lugar nuevo, ¿no? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Uy! Hay que escapar de aquí. Hay que poner el dron para que vaya cerrando todas las puertas y no se nos acerque. ¡Hola! Es que corre rapidísimo ese señor. Ok. Entramos otra vez aquí a la colmena donde están todos los murciégalos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay ahora unas plataformas raras. Hay que brincar, ¿no? Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Hay que brincar! ¡Coach Pickles! ¡Rápido! ¿A qué brincamos? ¡Ay! ¡Nos estamos tirando! ¡Ah! ¡Vale! 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 Tenemos que caer por las plataformas hasta abajo. El dron nos va a ayudar a mover las plataformas. ¡No! ¡Ah! ¡A quitar las plataformas para que ya no pueda pasar! Pero conociéndolo seguramente... ¡Uy! ¡Dios mío! Seguramente va a pasar algo feo. Si le quitamos alguna plataforma, él puede brincar o algo así. Es que es demasiado rápido. ¡Mira eso! ¡Mira la velocidad a la que va! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Coach Pickles! ¡Vamos, Coach Pickles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Viene! ¡Ya! ¡Nos está acercando demasiado rápido! ¡Mira su... ¡Su cara! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Y ahora otro bicho! Este capítulo se llama Pickles y Dum Dum vs Nighty Booth Mom. ¡La mamá de Nighty Booth Mom! No es otro bicho. Es la mamá del bicho que conocíamos que era un murciégalo. Vale. Ahí salió. ¡Pero nos está ayudando! ¡Mira! ¡Nos ayudó! ¡Wow! ¡Está en... ¡Hola! ¡Su boca! Ahora no sé si me está ayudando o tal vez nada más se dio de topes. No, creo que no nos está ayudando. Nos está persiguiendo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos Drone Muldo! Ok. ¿Qué hacemos? Agarramos una plataforma y nos vamos de aquí. ¡Ah! Las plataformas lo están deteniendo. Ok. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más plataformas? No hay más plataformas. ¡Ay, Jesús! ¿Por qué es tan rápido? Bueno, ¿por qué es tan rápida la mamá? Viene con la chancla. ¡Ay! Viene con la chancla. Hijos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Corre, corre, corre! ¡Correle! Es más rápida que el Coach Pickles, ¿verdad? No la veo, no la veo. Va a salir por abajo. ¡Ay! ¡Ala! Es súper fuerte. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquí no hay plataformas. En la siguiente seguramente sí. ¡Ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hace como pterodáctilo. Vale. Plataformas la detienen un poquito. ¿Verdad? Se la llevan tantito. Se la llevan tantito. Ahí hay otras plataformas, pero va a llegar por arriba. Es que puede volar, puede caminar rápido. ¿Por qué no puede hacer esta mamá del Naidiboo? Se la llevan las plataformas. Ok. Creo que lo tenemos todo bajo control. Ahora hay que salir de aquí. ¡Ay! No sé cómo le vamos a hacer. Caímos en su... ¡No! ¡Nos tiró! ¡Nos tiró! ¿Y ahora? ¡No, Coach Peacles! Está bien. Está bien. ¡Awesome! Esto no se acaba. Es intensísimo. ¡Ay, Jesús! No se está golpeando. No se está golpeando. ¡No, Coach Peacles! ¡Ayuda! ¡Ay! Llegó a nuestro rescate Dum Dum. Ahora que Dum Dum le está entreteniendo. La tiene agarrada ahí. Ok. Entre los dos la van a detener. ¡Oh! Se le temó. El Coach Peacles. El Coach Peacles es chiquitito a comparación de la mamá. Lo está deteniendo. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Le aviento algo? ¿Le aviento el control o qué? ¿Cómo les ayudo? Pobrecitos. ¡Wow! Es muy fuerte. Ok. Me dijeron que me suba por acá, ¿verdad? Me dijeron que me estrepe. Y tal vez así pueda ayudar más. Desde arriba, tal vez. ¿Le aviento una piedra o algo así? ¿O me dijeron que me escapara mientras ellos lo detenían? Ok. Llegamos de nuevo al lugar de Dum Dum. Pero está todo un poco misterioso. Habrá algo. Y ahora ese bicho. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora ese bicho qué? Se llama Mr. Grimm. Y luego aquí el texto dice, elogia a Mr. Grimm y ve el sueño. ¿Qué rayos es este bicho ahora? Es como... Como una mantarraya, ¿no? ¿Verdad? Toca el piano. Tiene un sombrero. Está tocando el piano. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? No, ¿a dónde fue el bicho? Se mueve súper rápido. ¿Por qué nos caímos ahí? Justamente donde está él. Seguramente. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿También es maestro o qué? Míralo. Hay dos, ¿eh? ¿Hay dos de este bicho? Hay uno grandote y uno chiquito. ¿Por qué hay dos aquí? ¿Por qué tienen los ojos como si estuvieran hipnotizados? ¿Están hipnotizados todos o qué? Ahora no tienen los ojos blancos. Tienen los ojos como remolinos. ¿Este señor los controla? ¿O esta señora de acá? ¡Hasta Jester! ¿Qué está pasando ahora? Vale, nos salimos por esta puerta. Aquí está toda chueca. Aún así abre. ¿Y este lugar? ¿Es un teatro? La misión de Mr. Grimm. Ayúdame a alistarme para el show. Encuentra guantes, una caja, un conejo, una sierra y cartas. Es un mago. Por eso tenía un sombrero de mago. Ahora entiendo todo. ¿Y aquí dónde se supone que voy a encontrar las cosas? En las cajas. Hay un cuarto con cajas. Aquí hay que encontrar los guantes, una caja. Aquí hay un montón de cajas. Las cartas. Aquí están las cartas. Vale. Encontramos las cartas. Hay que encontrar guantes. ¿Una caja? No sé si sea una caja cualquiera. ¿O es una caja especial de mago? Aquí están los guantes. ¿Por qué los dejaron tirados en el suelo para empezar? Y luego, por otro lado, hay que encontrar. Hay que encontrar lo demás, ¿no? Ay, ¿por qué la música se pone tan intensa? ¿Por qué hay tantas cajas aquí? Ah, esa es la caja. Es una caja misteriosa de mago. Ahora veo todo. ¡Hala! ¡Tremendo cerrucho! Va a ser el truco de que me parten dos. Espero que no. Se ve algo ahí, ¿eh? ¡Un conejo! Creo que era un peluche de conejo. Pero bueno, eso sirve, yo creo. Miren, ahí hay algo. Son medio. ¡Ay, Jesús Santísimo! ¡Ay! ¿Qué pasó? Eran medio metro los que estaban ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver el show. ¡Pobre medio metro! Vale, eso cambió un poco. Ahora hay como unas nubes o luces ahí. Lo va a partir a la mitad, pero el medio metro ya está a la mitad. Ah, no. Voy a empezar con algunos trucos. ¿Necesita alguien que lo ayude? ¿Voy yo a ayudarle? Ok. ¿Qué hago? Es un juego, ¿verdad? Ahora tengo que hacer un juego. Ve la magia, dice. ¿Qué va a hacer? Es una... Tiene una catapá. ¡Ay! ¡Está loco! Préstame al maniquí. Es el... Es el... ¡Ay! Es el de Poppy Playtime, ¿no? ¡No! El medio metro. Medio metro, no. ¿Lo tasajeó? ¿Qué está haciendo? Pero eso no son trucos de magia. Está loco este señor. ¡No! Tiene Smiley, Smiley ahí. ¡Ay! Dios mío. No. ¿Qué va a hacer? Otra vez el medio metro. Pobrecito. Pero él... No. Ya. Por favor. No sé qué dijo, pero dijo algo así como de... Bueno, de los errores se aprende. Tal vez. Está bien raro este bicho. ¡No! ¡No! ¡Smiley, Smiley! ¿Qué hace? Déjame irle, dice. Hay que cortarle las piernas, ¿o qué? ¡Ah! ¡Hay que cortar esto! ¡Cortamos esto rápido! ¡Oh! Le pegamos bien. Salvamos a Smiley, Smiley. ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Eso. ¿Lo liberamos? ¿Ok? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, Smiley, Smiley! ¡Corre, corre, corre! Dice. ¡Ahí viene! ¿De dónde salieron las escaleras? No las vi. En principio, pero... Ok, ¿por acá, por acá? No puedo correr tan rápido como Smiley, Smiley. Pero... Otro lugar con cajas. Va a aparecer por acá, ¿verdad? Sí, es un mago. ¡Ay, Jesús! ¿Y ese sombrerote qué? ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde? ¿Para dónde? También es rápido. ¿Por qué todos los bichos son rápidos? Y son grandotes. Deben ser lentos. Lentos y tontos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¿Cómo salimos de aquí? Todas las puertas están cerradas. ¡Ay, Jesús! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí! ¡Por la alcantarilla! ¡La ventilación, la ventilación! Ok. Nos escondimos bien. ¡Vámonos! Debe de haber alguna salida por acá. ¿Y ahora qué es eso? ¡Es un venado! ¿Es un venado qué? ¿Es una ilusión? ¡Corre, corre, corre! Salimos a otro lugar. ¡Ay, no! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! ¡Mira! ¡Él está aventando esos bicharracos que parecen venados chiquitos! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Encontramos otro lugar para salir! ¡Otro lugar para salir! ¡Smiley, Miley no nos está ayudando! ¿Qué hacemos? Caímos en un lugar. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Los Capitán Fiddles! ¡No! Esa es una trituradora, ¿verdad? Creo que ya... ¡Oh, nos ayudó! ¡Nos ayudó! ¡Jesús lo está aplastando! ¡Válgame, la Virgen de la Macarena lo aplastó! ¿Qué es eso? Una mochila. Desapareció, ¿verdad? Creo que no lo logramos. ¡No, no lo logramos derrotar! ¡Ay, la máquina se transformó! ¿Qué es esto? Se transformó en un monstruo. ¿Aún peor? ¡Mira, mira, mira! ¡Es una araña! ¡Es como una araña fea! ¡Ah, mira! ¡Hay más de estos! ¡Es que se mueve rapidísimo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay! Ahora hay más grandes... ¡No se encerró! ¡No se encerró! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Smiley, Miley! ¡Ayúdala! ¡La ayudó el Couch Peacles! Ok, nos ganó algo de tiempo el Couch Peacles. ¿Quién sabe a dónde lo lanzó? Ok, dice que me vaya con Smiley Miley. ¿Y ahora? Nos va a ayudar el Couch Peacles para entretenerlo un poco, ¿no? Pero no le veo salida a este lugar. ¡Es inmenso! ¿Y cada vez hay Capitán Fields más grandotes? ¡No! ¡Couch Peacles! ¡Vale, vale! ¿Por dónde? ¡Vale, ahí están las plataformas! ¡Corre, corre! Ok, nos ayuda Couch Peacles. Por acá. Allá está la salida. Ahí están las plataformas. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. ¡Uy, Dios mío! Le quitó la plataforma, pero aún así pasó. ¡Nos vamos por acá! ¡Nos vamos por acá! Ok, escapamos. Escapamos. Pero él puede brincar muy alto, ¿verdad? ¿Cómo es un...? ¡Mira! ¡Dios! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que quitarle las plataformas. Hay que quitarle las plataformas. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, Smiley, Miley! ¡No! ¡No! No, se sacrificó para que nosotros pudiéramos pasar. Pero ¿pasamos a qué? ¿Ahora qué? ¿Este bicho qué es? ¿Una lombriz o qué? ¡Madre santísima! No dejan de aparecer bichos en este lugar. ¿Por qué estaba Opila ahí? ¡Ay, Opila! ¿Por qué hay varias Opilas? Hay un montón de Opilas. ¿Vieron? ¿Y este qué es un lugar? ¿Por qué? ¡Pobres de los mediómetros! ¿Por qué todo el tiempo los agarran como...? ¡Ahí viene! ¡Ay, no! Pensé que nos habíamos librado de él. ¡Corre, corre, Opila! ¡Corre demasiado despacio! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Se lo tragó? ¿Qué es eso? ¿Era su sombrero? ¡Ay, Dios mío! ¡O al gusano! ¿Qué era eso? ¡Ay, Dios mío!